¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos al segundo capítulo de Doble o Nada! Serie en la cual, chicos y chicas, tenemos 2.000 dólares cada día y lo que vamos a hacer es abrir cajas, hacer batallas y al final, con las skins que consigamos, haremos un upgrade en el cual nos vamos a jugar, conseguir el doble o irnos con las manos vacías. ¡Vamos a ver qué es lo que ocurre! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, que hay 2 sorteazos activos con el código BLACK. También os recuerdo que todo lo que depositéis vale por un mes para participar en los sorteos. Así que el sorteo para el depositante está en 22 dólares o alrededor, me parece que era 20 o más. En definitiva, 3 cuchillazos de 1.000 dólares y para la gente que deposite más de 60 dólares, 3 cuchillos con valor de 3.000. Y os recuerdo que si participáis siempre en el más caro, podéis participar en el barato. Así que nada, básicamente 60 pavos por participar en 6 cuchillos. Dicho esto, segundo capítulo. Tenía algunas skins sueltas del episodio anterior. Nos quedamos, chicos y chicas, con 9.225. Bueno, las cajitas están básicamente, quedan gratuitas. Solo podemos tener hasta 7.000 dólares, ¿vale? Os recuerdo que son 2.000 dólares cada día. Y dicho esto, primer capítulo. Que como visteis, no salió como esperábamos. Vamos a ver si el día de hoy nos llevamos la palma. Creo que voy a empezar de nuevo por mi caja. Creo que fue un muy buen comienzo. Y con que nos salga una skin en un par de cajas, yo me voy contento. ¡Primera skin, chicos y chicas! Que guardaremos para el upgrade. Tenemos este maravilloso Brightwater. Fiel test en 122. Yo creo que no voy a abrir más. Eje no me esperaba que me saliera la primera. Como sabéis, es un 30-70. Estamos bien. Creo que me voy a meter en la de 0, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, creo que esta nos puede ir bastante mejor. Es más cara, 440 pavos. Modo clásico. Lo que significa, chicos y chicas, que gana el que más dinero consiga. Esta batalla decidirá cómo estamos en el día de hoy. Si estamos en modo ganador o en modo perdedor. Porque os recuerdo, chicos y chicas, que todo fue el inyector. Empezamos mal. 140 pavos. Porque os recuerdo, como digo, que todo lo que consigamos irá para ese upgrade. Bueno, no sé si llega el valor. 134 le ha salido también una USP. Al menos no estamos tan por detrás. Bueno, pues ya estaría. Se está hinchando Vadino. Oye, Vadino. Titán colosal. Tranquilízate un poco. Tranquilízate un poco. Deja ya el resto. Y si es para mí, de puta madre. A ver, nos queda más de la mitad. Nos quedan seis cajas. Venga, va, por favor. Bueno, una USP por ahí. Eso no importa. Queremos, chicos y chicas. Pues interesante. Es que, no sé, tiene que ser algo tocho, ¿no? Tiene que ser un cuchillo. Una Diggel unaka. Estaría bien. A lo mejor la Diggel está más cara. Venga, va. Por favor, por favor. Modo de momento. 126. Seguimos en segunda posición. Lo que queremos es la primera, chicos y chicas. Bueno, pues ya si le toca a Roca. Apague, vámonos. 500 dólares. Lleva el titán colosal. Nos tiene que salir una barbaridad, chicos y chicas. Nos tiene que salir una barbaridad. Y, de momento, va a ser que no. Por lo tanto, batalla, chicos. Ah, encima de todo. Bueno, en fin. Esto ya es cachondeo, ¿no? Ya ha ganado. Y encima otro cuchillo. Pues mil dólares ha llevado. Para ser una batalla, unos contra cuatro. Vale, nos quedan 1.500. O sea, podemos llegar hasta 7.000, ¿vale? Os recuerdo. No, hasta... ¿Cuánto es 8.000? No, 7.000. Sí, sí, 7.000. Creo que lo he dicho bien. Sí, porque tenía 9.200. Vale, que se me está yendo las manos. Vale, abrir cajas. ¿Qué cajas nos pueden interesar? Fua, es que la de Poker, la de Stacks, la última vez no me dio nada. Aquí tenemos que ser inteligentes, tío. Aquí tenemos que ser muy inteligentes. Puedo crear yo batallas, la verdad. Y... Creo que me voy a flipar con la última caja. Y a toda por culo. Venga, 150 pavos. Modo Underdog. Tres jugadores. Tampoco me quiero ir por... Y si a alguien le toca una Dragon Lore de estos dos, chavales, ¡reventamos el vídeo! Y esta va a ser la única batalla que haré barata. Y luego nos meteremos en otras cosas. Vale, os recuerdo que la Signal, como estáis viendo, es una Safari Mesh o es un AWP que vale muchísimo dinero. Ya sea Hiperbesia, Asimov, Wildfire y, por supuesto, la Dragon Lore. Bueno, y también la Colmena Eléctrica que le ha tocado a Mase 1. Venga, va, por favor. Algo tiene que salir para que la batalla sea rentable, ¿vale? Algo tiene que salir de tanta caja, chicos y chicas, que hemos puesto de mucho riesgo. Son cajas, como habéis visto, baratas. Os invito a probar porque, fijaros, le ha tocado al pibe este una AWP de 25 dólares, que no está nada mal. Rocket, como veis, chicos y chicas, es exactamente lo mismo, pero en lugar de AWPs es o una Nova o un cuchillazo. He visto muchas veces que ha tocado cuchillo. Esta es una caja que personalmente abro muchísimo en streaming, no tanto en vídeo, porque entiendo que a lo mejor... Esto ya me diréis en los comentarios, ¿vale? Porque estoy intentando hablar más con vosotros para ver qué es lo que queréis. Estas batallas no las hago porque son bastante más baratas. No sé si tienen la misma intensidad para vosotros. A mí personalmente me flipa esta caja, pero ya me diréis, ¿vale? Ya me diréis. Ok, no ha tocado ningún cuchillo. De momento parece que todo no la vamos a jugar en la caja cobra. Sharp, chicos y chicas, más de lo mismo. Básicamente, algo te puede salir, como veis. Algo te puede salir. Pero la cosa... ¡Fua! Venga, una K por ahí. Perfecto. Eso significa que remontamos. Importante, chicos y chicas, que lleguemos con el liderato en la caja cobra. Lo peor que te puede tocar es esta Scout, pero es que si te toca un cuchillo, alucinas. Cuando la vas a jugar todo, chicos y chicas, en la caja cobra, la última caja que son de 80 dólares, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Porque luego voy a hacer una batalla bastante, bastante intensa. Cobra, va. Dame mierda. Creo que he perdido. Fua, tío. No, 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 no. No acierto en nada, ¿eh? Nos quedan 1.300 dólares, tío. No acierto en nada. Vale, os cuento. He estado dándole vueltas y el último día lo que hice fue una batalla, chicos y chicas, de mucho riesgo, mucho beneficio. Quiero hacer una batalla así, tío. Quiero hacer una batalla así y quiero ver si gano. El caso es, estamos perdiendo por bastante. Debería hacer 1 para 3, 1 para 1. Creo que voy a hacer 1 para 3 en modo clásico, chavales. Creo que voy a hacer 1 para 3 en modo clásico. No he ganado ninguna en modo clásico. Deberé ganar alguna, ¿no? Deberé ganar alguna, ¿no? Venga, vamos al lío, chicos. Va, vamos a ver si tenemos suerte. Va, 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 va. 31 pavos se lleva el pibe. Bueno, en la caja más barata. Apaga y vámonos. Como sea Underdog, la que me pillo. La que me pillo como sea Underdog. La que me pillo. No puede ser, chicos. No puede ser. El Underdog. Efectivamente, el Underdog. Nos quedan 7.968 dólares. De los cuales podemos llegar a 7.200. Pero creo que lo que voy a hacer es vender, pues, todo esto que, como veis, son skins que nos dan por perder las batallas. Nos dejan 8.100. Voy a tener de verdad que hacer otra batalla en mucho riesgo, en mucho beneficio. Es para, es para, es para hacértelo ver, ¿eh? Qué mal se me está dando la serie de momento, ¿eh? 902. Creo que puedo hacer esto y lo dejo igual. Dos para dos, chicos. Mira, modo clásico, chavales, modo clásico. Si perdemos, que sea aquí. Si ganamos, no la jugamos todo en el upgrade. Por favor, qué mala suerte estoy teniendo con esta serie, La Virgen. ¡Fua! No sé por qué, tío. O sea, es como que me noto, me noto que no sé cómo hacerlo, tío. Pero, pero venga. Me aplaudo a mi mismo, me aplaudo a mi mismo, que si no me aplaudo yo. Venga, va, por favor, por favor, por favor, venga, Joker. Joker, va. Joker, pórtate bien. Una caja que personalmente no me suele ir muy bien, pero he querido darle una oportunidad. Bueno, bueno, a ver. Cositas, cositas. Evidentemente, la de tarifa te puede dar una hostia terrible, pero no está nada mal. Os recuerdo que no lo jugamos todo en esta batalla y luego en el upgrade. Son muchas cosas, ¿vale? Son muchas, muchas cosas. Importante conseguir dinero para un upgrade que merece la pena, ¿vale? Porque si hacemos un upgrade de 200 pavos, pues no merece la pena. Lo malo que es eso, que me lo estoy jugando todo. Encaja este mucho riesgo, mucho beneficio. Da una fama por ahí, 135 pavos. Venga, Poker, va, dame algo que... Unos guantes, un cuchillo, algo. Venga, Poker, va, 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 que estoy desesperadito, mi niño. Venga, va. En una diga, va, 100 pavetes, 100 pavetes. Vale, tarifa. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo que no sepas, Titán? ¿Qué te voy a decir yo que no sepas, Titán? Por favor. Por favor. Por favor, tío. Tienes que dar algo, lo que sea, pero da algo, tío. Eso es... Bueno, vale, la pegatina para ellos. No me parece mal. Venga, va. Chavales. Todo era underdog hoy. Todo era underdog hoy. Menudo upgrade hubiera hecho con eso, tío. Qué puñetero desastre. Guau, estoy sin palabras, tío. Estoy sin palabras. No está saliendo nada, cabrón. Pues nada. Vendo esto. No voy a hacer un upgrade de esto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Es que... Es lo que hay. No puedo ocultar nada. O sea, ocultar de... De la rabia que tengo ahora mismo. No está siendo vídeos fáciles. Porque os recuerdo que empezamos con 11.000. Nos queda 7.000. Y no hemos... Conseguido nada de momento en dos capítulos. Espero que esto se remonte, chicos y chicas. Es así. Gracias por el apoyo. Recomendarme batallas o algo en los comentarios. Porque veo que estoy muy verde. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.